Los clientes que crecen, que ellos viven todo el año con los animales, los animales no quebrados. En el momento en que nosotros vivimos cerca de muchas o cerca de 20 especies de aves, entre los accidentes migratorios y peicas, en cuanto a 20 de los países que vivimos, hay muchas especies de animales que traen los que van a explorar. Pero en el momento en que a veces estamos en el parque de la Cielo, en el momento en que Estados Unidos a un tejido y un hemisphere, en el momento en la Cielo que estamos en esmerudamos a las compañías que vivimos cerca, en abundancia como tenemos el tipo de despegue y luego, el medio de las nuevas tecnologías que vienen acá, y hanfolados en la zona de que no tienen un negotiation, mas solo tenemos ventas y los Clemente, de un ejemplo. O bien, me dejaste de evitar la DOC qué está en contacto. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , . Gracias. , . Gracias. , . Muy minuciosamente hay polluelos Arriba, miren, ven Hay polluelitos con su mamá Y arriba Y hay pollitos Los piqueros los miran entre diciembre Sí Ahí está, perdón, septiembre, diciembre Acá también ven las polluelitos Aquí abajo Estos piqueros construyen sus miran guano Todos se hacen guano Y tiene ese nido Es el macho Sí, construyen un nido Y luego en el centro del nido Que no se pierde Las pequeñas piedras Para que el huevo no caiga Después que él ha construido el nido Se para en la puerta Prende un cigarro y espera ahí De verdad, muchachos La hembra viene, chequea el nido Si el nido es bueno y consistente Se queda con él Si no manan cancho, muchachos Ahí no pasa nada Así que Esa especie de pájaro billetera Mata galán La hembra lo elige al mancho No porque sea guapa O por simpático No porque se parece que ven Afe con rap No es así Si no, la que tenga mejor caso A la izquierda los podemos Servir arriba, ven Pero ahí no termina la cosa Una vez que él ha encontrado A su pareja Por 5 años Santiago Se queda con su pareja A su vida Se muere el macho Ya no vuelve a buscar el pareja Se muere el emper Tampoco vuelve a buscar el pareja Son los animales más Y les quedan A la naturaleza Pone el tío No, no, no Aquí en la noche Y les salió a los muchachos Claro, un poquito Un poquito Así como no Pero también Bien Se decía que el pingüino Es un animal También ha llegado El animal Es un animal Entonces todos Que se ve Son los pingüinos Parentes del tío Y también parece Hay una investigación Que se lo hace En el animal En Chile Va Un pingüino Dejó un bol A su casa Y le encuentra Al vecino Con la pareja Entonces Esto se enfurece En vez de la hembra Apoyarlo a él Entonces los dos Tratan de sacarlo De la madrida De repente Alisa Después del señor Mío Que tuvo que ganar La madrida Entonces el pingüino No es un De la madrida De lo que vos pensabas ¿Cierto? ¿Cuándo? Hay más que podemos A sacar a ellos A ver A propósito La última vez Que se ha sacado Bueno Es del guay En el que se ha ido 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 ¿Sí? En la parte norte De las cilas Son patas De acá De que se ha ido Bueno A veces el segundo En el que se ha ido Para tanto Bueno Las cilas Están Bueno Que se ha ido Ahora ¿Cierto? Temprano Para ir a comer Pero para más Es un botón Tienen de fresco Es el color negro Arriba de las cilas Son miles y miles De patas Ese es el Cormorón Iguanay Dos de las maneras Más a la derecha Según el Inca Garcilaso De la Vega En la época Inca El guano Era administrada Policativamente Por años Por provincias Si alguien No usaba Reconectar Bueno Si alguien Se va Lo mataba Se ha conseguido Rojas Alguien Tocaba Un pájaro Igual Se mataba No podía tocar Los animales Sagrados Dos de los maridos Unitos Que van a rotar Que van a rotar En la época Esos Dos ojas Bien Bien Esos Los maridos Así como ustedes Ven De hacer 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 Tienen Hicieron Un sueño Muy De verdad Un sueño Junto Todas Estas Pueden Estar Días Tras Días En la Roca Sin Limputarse Pero De vez En cuando Tienen Que lanzarse El agua En el agua Sabe Por qué Porque Debajo De esa Pela Hay una Tremenda Capa De grasa En la Isla Del frío Estas Son Son Gélicas 13 grados En la temperatura En la temperatura 80 100 metros 8 A 10 grados Están descansando Si Pues No Son Focas El león Marino A ver Las focas No Tienen Orejas Las focas Tienen Aletas Las focas Viven En zonas Gélidas En el Ártico Y En la Antártica La foca Se empieza Como un Gusanito En el Agua Aquí No Hay focas Pero Aunque Si Tenemos Una Foquita ¿Verdad? Una Foquita Para Como Ustedes El león Marino Tiene Orejas El león Marino Tiene Pies Tiene Dedos Tiene Unes Eso Le permite Escalar Y Pararse Heridamente Como un Hombre Y Correr A la Velocidad De Un Hombre En La Plata Su Nombre Siente Vivo Por El Corazón Y Por La Vivo Así Se ven Cuando Están Seguen Si Muy Bonito Ven Como Están Regresando La Sal De Alimentarse ¿Ven? Cuando El Alimento Está Lejos Ellos Van Tempranito A Comer Cuando Están Cerca Salen Nueve Diz De La Mañana Si Pero Antes Antes De Hacer Eso Va A Dar Su Baño Ojo Esos Pájaros El Guanay Se Baña ¿Saben Por Qué? Porque Arriba Hay Parásicos Garrapatas Hay Piojos Y El Agua Salada Mata Las Garrapatas Del Piojo Al 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 Izquierda Se Pueden Ver Más Frías ¿Ven? Hay Más Tampoco Al Al Izquierda Al Izquierda Se Saluda Abrás Del Lago Defendemos Muchas Estrellas Del Mar ¿Ven? Al Tampoco Gracias por ver el video 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 Gracias 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 por ver el video 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 Gracias por ver el video